Yo sé lo que haces, salir en las noches, buscando asesinos, ladrones, quiero ayudarte. ¿Ayudarme en qué? No entiendo. Esas personas son peligrosísimas y tú quieres desenmascararnos y entregarlos a la policía. Ese trabajo ya está terminado. Hay una nueva sociedad, una mejor sociedad. ¿Seguro? No entiendo por qué no podemos sacar mayor ventaja de nuestros problemas. ¿Solo porque a ustedes les dan miedo? Tenemos que hacer algo. Sin una diana suaveza. ¿Y si me rehúso? No lo harán. Porque usted y nosotros pensamos igual. ¿Nos vas a ayudar con esto? Lo quieras. ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? y va a ser como en las paluncas, como en los colores. ¡Vámonos!